Papá y mamá Papá y mamá Papá y mamá Orá ayer mi mamá Matáwa Tete wata posó Papá y mamá Papá y mamá Papá, mi mamá agba oe Oró ayel, mi mamá muta oa Tete wakba koso Oji kutu 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 Da shok mambora oló rumi ba o Iwalo ni bagunyó aleka se saúra Kébi mamá pomoreni dodó Igba mi mare oe Jaki igba mi soumyo Jaki igba mi dara o Ayé kó dara lo ura Kó mamá dara mánlalé me mánfé Ayé kóyéni lo ura Kó ká téle jo aleo me mánfé o baba Ayé biti solú oba Me mánfé rúle o Mabá, mi mamá agba oe 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!